Hoy el presidente Donald Trump siguió al ataque, arremotió contra James Comey, es director del FBI a quien despidió. Vía Twitter escribió, creo que las filtraciones de James Comey serán mucho más predominantes de lo que se había pensado, totalmente ilegal, muy cobardemente. Comey testificó que Trump lo despidió para interferir en la investigación sobre los vínculos entre el Kremlin y la campaña de Trump. Desde entonces el presidente lo llama mentiroso y filtrador. Está frustrado porque no se acaba esta investigación, esta investigación ha sido parte de la presidencia de él en los últimos 160, 150 días. Pero senadores republicanos y demócratas ahora están a la espera de apuntes y memorándums, que según Comey, realizó después de sus conversaciones con el presidente. También esperan que la Casa Blanca diga si existen o no grabaciones de las conversaciones. ¿Quién dice la verdad? Trump niega haberle pedido a Comey que dejara de investigar a Michael Flynn, su ex asesor de seguridad nacional. La republicana Susan Collins dijo esperar que el presidente entregue las grabaciones voluntariamente. La senadora demócrata Diane Feinstein presionó al presidente a hacer lo mismo. Ambas dijeron creer en el testimonio de Comey. Trump ha dicho que está dispuesto a testificar y hoy el líder de la minoría demócrata, el senador Chuck Schumer, le tomó la palabra. Lo invitó a declarar ante el Senado. El martes le tocará testificar en el Comité de Inteligencia del Senado al fiscal general Jeff Sessions. Aún no se sabe si la audiencia será pública. ¿Cuál fue su rol en el despido de Comey y su interacción con el gobierno ruso será una de las preguntas? Mientras tanto, hoy el ex fiscal de Nueva York, Preet Bharara, quien fue despedido por el presidente, rompió su silencio. Dijo que hay evidencia para iniciar la base de un caso de obstrucción de justicia contra Trump, a pesar de que aún no se sabe si hay un caso demostrable. El ex fiscal también reveló que Trump quería establecer una relación con él como lo intentó con Comey y que cuando éste se negó a recibir una llamada del presidente, lo despidieron. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. Univisión. Gracias por ver el video.